Ya nos puede ver a través de internet. Conéctese a la página www.diario6en.com Llega y le documentan su maleta y por lo menos hasta este momento esto aparece a ser atribuido en línea aérea. Le documentan entre dos veces su maleta, cosa que es inadecuada porque es una maleta. En el momento en que todo sucede y en la maleta se encuentran 10 kilos de droga, pues evidentemente la policía tiene flagrancia plena y la consigna la Procuraduría. Nosotros como ya es costumbre en esta Procuraduría investigamos a fondo, incluso en las primeras horas, para evitar las consecuencias de una consignación que pueda después tener que someterse a un juicio. Y en este caso, por fortuna para ella, encontramos fotos de ella carga su maleta y es evidente que no es la de ella. Y encontramos también algunas otras cuestiones en la investigación que nos permiten eliminar la sospecha. Y por ello en este momento, el señor Subprocurador Renato Sales está presentando un desistimiento de la acción, en razón de que no puede precisarse con claridad el origen de la agenda. Obviamente, al mismo tiempo estamos iniciando una averiguación a fondo, porque esto nos deja claro que hay un manejo raro, inadecuado e inconveniente en el manejo de equipajes. Gracias. 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 Gracias.